hola qué tal chicos en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo de la segunda parte de un bot en telegram la parte 1 la tengo en mi canal esta es la segunda parte donde les voy a mostrar un bot más operativo de telegram no que emplea google sheet y ap script un poco para que sirva como repositorio y ap script para que sirva el web que da soporte al telegram entonces por acá tengo la conversación que tengo ok los productos que están mostrando y acá se van a cenar los pedidos entonces vayamos ya tengo el voto operativo con esto acá le voy a conversar un poco para que vean la funcionalidad que tiene sar andrés to ok no responde hola tal solicitamos un pedido ok nos dan las opciones 1 y es una cantidad 3 ok seguir agregando terminar pedido seguir agregando 4 3 terminamos 2 y con esto no responde el subtotal y el total ingreso un nombre el ángel miguel ángel ingrese la dirección en mi casa bueno entonces una vez que termine esto de acá listo se grabó su número de pedidos y vamos a la hoja sheet vamos a ver acá se ha generado el pedido que acabamos de realizar con toda la información del pedido ok entonces si volvemos a escribir vamos por la 2 consultamos el pedido ingresa el número de pedido número 2 que acabamos de generar y nos da el detalle como tal ok entonces como en mis otros vídeos este es la este es el voto es un voto operativo no de cómo pueden hacer un chat bot de toma de pedido usando telegram ahora les voy a enseñar a cómo lo pueden implementar ustedes mismos que entonces les voy a enseñar a implementar ok entonces van a entrar a su cuenta de google no van a entrar en la descripción del vídeo les voy a dejar una url de esta página donde van a entrar a este excel que va a ser el excel de plantilla el que les he mostrado lo que van a hacer es seleccionar en todo clic derecho copiar en nueva nueva hoja de cálculo abrir hoja de cálculo listo copia ya tiene su hoja creada en su ambiente han duplicado todo bueno si estos no nos vamos a modificar a que uno más ya 5 ese eres listo para que vean que está cambiando esta parte de acá no va les enseño cómo pueden sacar entonces lo primero que van a hacer ahora es van a entrar a las extensiones apps script ok lo que van a hacer es copiar y pegar un el código del apps script graban guardando proyecto graban ya se grabó le dan clic de acá implementar nueva implementación aplicación web le tienen un número de cualquier usuario que implementan y le pido autorización autorizan autorizan permiten esta es la url que guardan copiar hecho guardan ya ok lo guardan aquí listo ahora vamos a generar el bot vamos a generar el bot en telegram entonces lo que van a hacer es entrar a su telegram como el mío van a buscar algo father van a escribir un nuevo como es nuevo nuevo ok les va a decir que le asignen un nombre yo le voy a poner un nombre yo le voy a poner bot pedido bot pedido a los dos pero que existe ok no existe entonces escriben con esto lo que va a hacer es entregarles una un toque en este toque es lo que van a copiar lo van a poner acá ok listo que más van a hacer van a entrar a vamos a activar el web hub dentro de acá está el web hub lo que van a hacer es entrar acá en tu toque van a reemplazar y van a copiar el toque en que han obtenido van a obtener esta url que han obtenido de la prescripción lo van a poner aquí donde dice tu url listo para lo que van a hacer es copiar esta esta url y lo van a poner en un navegador lo que están haciendo ahí es activar el web hub de telegram para que apunte a su hoja de cálculo y que han creado entonces les va a dar les va a confirmar que ha sido activado si quieren ver la información de si está activo no está activo lo que tienen que hacer es poner en una url es esta de acá o ponen ustedes web hub info y acá les da el detalle no con que para con que con que web hub que está activado no entonces eso sería todo por el lado de la configuración si eso es todo entonces nada ya le conversamos si está estamos todos bien entonces podemos conversar esto de acá a ver vamos a conversar ya ojalá que esté bien listo está de estar respondiendo uno mira que acá está el que acabamos de agregarlo cuatro tres pero bueno vamos a terminarlo chicos y 12 entonces si vamos a la hoja que hemos creado en pedido acá está lo que acabamos de generar ok como ven chicos es es fácil implementar un bot en telegram no para esto un poco les voy a le voy a comentar técnicamente que es lo que tiene número uno telegram de ellos telegram mismo a través de comandos que envías al bot al bot father te permite generar un bot ese bot lo que hace es direccionar hacia un web hub el web hub es esta es esta url de app script que hemos obtenido y al final esta url de app script está trabajando con esta hoja de conversación acá ustedes pueden editar y el pedido se está almacenando aquí entonces que es lo que necesitamos por el lado de telegram un toque y necesitamos activar el web hub y acá está la información de los productos que estamos trabajando no hay no hay más eso sería todo y síganse suscribiendo porfa a mi canal un poco para para seguir mostrándole más de este tipo de contenido y ya estoy haciendo un bot en instagram así es que síganse suscribiendo chicos para que le lleguen las notificaciones suerte